Leo Messi se va del Barça ¡Hola! Eh, ¿qué pasa amigos? Mira, más vídeo improvisado que este Te digo yo que no lo va a ver En mi canal nunca en la historia Leo Messi se va del Barça Ha comunicado al Barça que se quiere pirar Hace una semana subía yo un vídeo Que se llamaba Leo Messi debe salir del Barça Yo creo que Messi se lo ha visto Y le he convencido, lo siento culés, no me insultéis No es mi culpa que se vaya Pero como haya visto mi vídeo Estoy muy seguro de que gracias a él Se va La noticia ha sido una bomba Espectacular, de hecho hasta mi gato Está acojonado Por esta noticia, bueno ahora mismo se está Durmiendo, ¿le importa? ¿Te importa toda una mierda Gato? Esto no puede ser Como os digo, ha salido según TIC News que se va del Barça Lo ha comunicado por Burofax Esto en el 2020, ¿quién manda un Burofax? No, también te lo digo Pero lo ha comunicado que se quiere pirar Y las últimas informaciones es que encima El Barça le quiere denunciar Ya pasó con Neymar No sé si os acordáis que se denunciaron tanto Neymar al Barça Como el Barça a Neymar por incumplimientos de no sé qué cláusulas De derechos de imagen, de no sé qué Pero ahora dicen que Messi tenía una cláusula para irse del Barça Hasta el 30 de junio Podía restringir su contrato O sea, podía decir, oye, me voy Y ya está, ni dejaba de ir a la sarca del club Ni podía penalizarle de ninguna manera Pero por lo visto, como esto era hasta el 30 de junio Y lo ha dicho ahora en agosto Pues el Barça dice que es algo ilegal Pero la cosa es que tanto Messi como la UEFA Dicen que la temporada no ha terminado el 30 de junio O sea, quiero decir, han jugado a la Champions en agosto Y esa Champions formaba parte de la temporada 19-20 O sea que no sé cómo va a quedar esto Pero también te digo Si Messi se dice que se quiere ir Ya solo por respeto Y porque ha sido el mejor jugador de tu historia Pues creo yo que tendrías que dejar de salir Porque como encima le denuncies Para mí va a ser el mayor escándalo Casi de la historia del fútbol español El hecho de que el Barça denunce a Leo Messi O sea, al mejor jugador de su historia O de la historia para muchos Yo incluido sin ninguna duda, la verdad Hay mucha gente que todavía no se lo cree Que es una forma de que Messi presiona al club No sé qué Pero yo no sé Yo creo que es la vez que O la que más cerca ha estado De que Messi se pueda ir del Barça O sea, se ha despedido de él hasta Puyol Es decir, Puyol Que digo yo que tendrá algo de contacto con él Porque han jugado juntos Y se ha despedido de él por Twitter Le ha puesto como mucho respeto Tendréis el tuit por aquí en pantalla Mucho respeto Siempre te apoyaremos en la decisión que tomes Luis Suárez, incluso amigo íntimo de Messi Ha respondido a Puyol con palmas En plan, toda la razón No sé Yo creo que también el hecho de que Díganle que quieren echar a Suárez Es un poco provocación entre comillas A Messi A ver, que es el equipo El que decide el nuevo entrenador Y la directiva Los que deciden quién va a estar en el club Y quién no Tú como entrenador Tendrás que tener tu potestad Para saber qué jugadores quieres Para jugar o cuáles no Y en teoría dicen que Koeman Ya le ha dicho a Suárez Que no cuenta con él Que le están buscando una salida Quieren también rescindirle el contrato Pero claro, cobra 15 millones Sería que Luis Suárez Si esto pasa Si le restinden el contrato Sería seguramente pagándole Esos 15 millones que le quedan Tú no puedes romper un contrato Y ya está A no ser que sea de mutuo acuerdo O porque el jugador la lie O algo así Como un despido improcedente ¿Vale? Por llamarlo de alguna manera Entonces yo creo que el tema De lo de Suárez También ha sido un poco Provocación para Messi En el sentido de Después de lo del 2-8 Todo lo que se está hablando Echas al entrenador No querían en teoría Que se fuese a valer De los jugadores Lo echan Traes a Setién No termina de jugar En vez de a Neymar Traes a Griezmann Al principio parece que se llevan bien Pero luego resulta que no Y ahora por encima Quieres echar al delantero Que es el mejor amigo de Messi Que repito Que lo echen a Suárez No lo decide Messi O no lo debería decir Messi Pero al ser su mejor amigo Pues parece que es un poco Una invitación en plan Oye Nosotros vamos a hacer Lo que nos dé la gana Con la plantilla Entonces no sé Tengo mucha intriga En saber si se va Messi A qué equipo se puede ir La verdad Tengo muchísimas ganas de verlo Lo he puesto antes en Twitter Porque por ejemplo El City es como el que más le pega Está Guardiola Propone mucho fútbol Pero claro El City No sé yo si ahora mismo Tiene dinero Para poder pagar a Messi 40 millones al año Aunque llegue rebajándose el sueldo Tampoco creo que se lo rebaje mucho Porque sabe que puede ganar mucha pasta Si está cobrando 40 millones No creo yo que acepte jugar un equipo por 5 Porque si los aceptase Ya se podría venir al Atleti Sería locos Tú imagínate a Messi Y a la tela izquierda Anda que no Entonces no sé Otra opción que me fliparía Sería la Juve ¿Os imagináis a Cristiano y a Messi juntos? Yo creo que los partidos de la Juve Baterían seguro el récord de audiencia Y estoy completamente seguro O sea ver a Cristiano y a Messi juntos Sería brutal También mucha gente está diciendo Lo de que se vuelva a Argentina Que se vuelva a Newells Que es su equipo de toda la vida Pero Yo esto no lo veo Porque sería un retiro Más que otra cosa Irse en plan a Argentina a jugar Y no veo a Messi yéndose a Argentina todavía Y es que No se me ocurren así mucho más equipos Porque le pega La Premier por ejemplo Pero que se va Al Liverpool Si se va Messi al Liverpool Pues No sé ya Le damos la Champions El año que viene Y Y fuera O incluso al Bayern Tampoco lo veo Ponedme en comentarios ¿Qué pensáis vosotros? En plan ¿A qué equipo se puede ir? Y por cierto A todo esto Iba a hacer un vídeo Ya desde la semana pasada Creo que lo dije En el vídeo de la semana pasada Que quería hacer un vídeo Del Barça Para la temporada que viene Entonces Ahora más que nunca Cuando se confirme lo de Messi Si es que se confirma Me molaría mucho Hacer un vídeo De la era post-Messi En el Barça En plan A ver cómo Cómo quedaría Porque Ya lo dije en el vídeo anterior Tiene un grave problema El Barça Con temas sueldos Con los fichajes tan caros Que ha hecho últimamente Que solo con Kuti Kutiño Dembélé y Griezmann Ya se han gastado Más de 400 millones Me parece que era Y no son jugadores Que cobren precisamente poco Que ya vimos que Dembélé cobra 9 Que Griezmann cobra 17 Me parece Kutiño Ahora mismo No sé lo que cobra Pero no debe de andar Muy lejos de Dembélé De esos 9 Entre 7, 9, 12 millones Tiene que estar Kutiño seguro Entonces Pues no sé Yo imagino que a estos jugadores Deberán dar un paso adelante Y deberán sobre todo Darles oportunidad Porque Kutiño no ha funcionado Pero claro Si se va Messi Igual entre Griezmann y él Pueden suplir más o menos Más o menos La baja Pero claro También si se te va Luis Suárez Es que claro Depende mucho también De lo que quiera Koeman Porque se está hablando también De Depay En plan por la cara Que yo no lo veo mucho Pero oye A mí es un jugador que me gusta Pero No sé cómo Jugaría O cómo encajaría En el estilo Barça Pero claro Koeman No sé si es del todo Estilo Barça Sé que jugó evidentemente Pero no sé yo Si su juego es de toque Toque En teoría también Le ha dicho a Busquets Que no cuenta con él Para ser titular Todos los partidos También dijo en una entrevista Hace un tiempo Que para él De Jong Era el que tenía que jugar Y no Busquets Entonces a ver si tiene las narices De quitar a Busquets Y poner a De Jong En su posición Que es donde debería jugar Tiene que hacer muchas cosas El Barça Ya lo dije Jugadores muy mayores Muy avanzados ya En el final de sus carreras Cobrando una pasta A ver quién Te compra O dónde colocas Esos jugadores Y sobre todo Quién traes Para suplir a Messi Me parece Una auténtica bomba Esto que está pasando Twitter hoy ha sido Un espectáculo A mí hasta se me ha caído Twitter no me cargaba En el móvil Le daba a recargar Y me daba fallos De toda la peña Que había tuiteando Estaba colapsado Prácticamente Twitter Así que no sé Y también me da Un poco de miedo Cómo se queda La Liga Española Ahora mismo No está Cristiano Si se va a Messi Es que de la Liga Española Evidentemente al Madrid No se puede ir Y el otro que sería Que se va a la Leticia Al Sevilla Pues no Entonces Se irá también A Liga Española Messi Me da mucho miedo El tema De los derechos De televisión Del dinero Porque vale El Madrid y el Barça Están ahí Pero si Messi Sin Cristiano Ya no es lo mismo Evidentemente Así que en fin Vamos a ver Qué hace el Barça Ya os digo El vídeo este Del equipo Que viene del Barça La era post Messi O el equipo El año que viene del Barça Me molaría hacerlo Ese vídeo Así que Si pegáis un buen likecito Y os suscribís Todo el mundo Lo traigo Cuanto antes Por cierto Tengo que traer También del Atleti Lo tengo ya grabado Falta editarlo Pero claro Hoy esto era la primicia Entonces Lo iba a haber subido hoy Pero hoy ha sido El día de Messi La bomba máxima En el fútbol mundial Así que nada Ya os trae el del Atleti Y esas cositas Venga Un besito